Estamos de vuelta con Wispas y seguimos aquí en el set de las manualidades en compañía De Iris Hernández, la profe Iris, quien está de vuelta otra vez a Muy Fácil, bienvenida Bueno, gracias Yolimar por tu invitación, de verdad para mí es un honor estar aquí presentándole un poquito de lo que yo sé, de mis conocimientos Y bueno, brillante es de verdad que además decirlo, porque todo lo que haces está espectacular Y siempre tratas de compartirlo con nosotros y con todos tus alumnos, que es lo más importante Me gusta traerles algunas novedades buenas para que ustedes se enamoren y lo pongan en práctica de hecho Y así pues, decoren sus hogares, hagan sus detalles para regalar, en fin Y bueno, está de más decirlo que lo que ha traído hoy es espectacular y ustedes hoy tienen que compartirlo Así como nosotros lo estamos compartiendo, ustedes en casita tienen que agarrar todos esos tips que se les van a dar aquí Muy fácil, anotar, porque esta técnica, verdad, ahí tiene sus detalles que hay que anotar Y que ustedes en casita, verdad, para que les saquen el máximo de los provechos Quiero ir antes, acá atrás, quiero que nos acerquemos un poquito aquí, fíjense Aquí tenemos un abreboca de lo que nos ha traído nuestra profe Iris hoy Esta es la técnica del password, vamos a trabajar y lo vamos a hacer sobre anime, verdad profe Sobre anime, sí Ajá, fíjense, tan bello esa Y con pequeños retazos de tela Con pequeñitos retazos de tela, así que nada de botar los retacitos, los que tenemos allá en casa Porque nos van a servir de mucho Y fíjense, tan tan de moda profe, porque estas semanas yo también he traído muy fácil algunas gallinitas hermosísimas ¿Verdad? Y bueno, seguimos con la onda de las gallinitas para las cocinas y para ponerlas en los pasillos de nuestras casas Me encanta ese, cuéntanos de qué se trata ese cuadro, profe Bueno, esta es la técnica del falso password Que la trabajamos sobre bases de anime, ¿verdad? Y con pocos retazos de tela Y por sobre todas las cosas, con mucha, mucha creatividad En este caso es una niñita que está como colgando ropita, ¿verdad? Sí, una pequeña lavandera Una pequeña lavandera Y está colgando ropita Y me encanta esta caja, es una caja de zapatos Es una caja de zapatos transformada, transformada en un pequeño cofre Algo utilitario, que nos sirve para guardar accesorios, ¿verdad? Pequeños accesorios Miren qué original está el pelaje, ¿verdad? El de los perritos Muy coquetos Y todos esos son pequeñitos retazos que nos pueden funcionar Y esta técnica se ve espectacular Le pusiste pintura también Sí, acá en esta pieza hay varias técnicas aplicadas Qué bello, qué bello, qué bello Y los cursos, profe, si estos son de los cursos de todas las cosas Por supuesto Allá en la escuela En la escuela y también en particular Y bueno, desde ya vamos a dar los puntos de contacto de nuestra profe Iris El 0416-770-3137 0416-770-3137 Y cuéntanos de las redes ¿Cómo apareces en las redes? En las redes aparezco como Iris Hernández Así tal cual Así tal cual ¿Instagram tienes? Instagram también, igual Iris Hernández Muy fácil de ubicarla Tanto en el Facebook como en Instagram ¿Ok? Iris Hernández Entonces proseguimos, profe Con lo que es los materiales Para que nuestros amigos conozcan qué es lo que vamos a usar Bueno, lo que nosotros primero vamos a necesitar Primero pues los deseos de elaborar De trabajar Luego vamos a ayudarnos con pequeños retazos de tela que si ustedes observan Son pequeños retazos de tela que vamos a transformar en una pieza, en arte Y vamos a necesitar, en este caso vamos a trabajar sobre bases de anime ¿Ok? Bases de anime Vamos a necesitar nuestra imagen que es este que está acá Que es el patrón de la pieza que vamos a elaborar Además de eso nosotros vamos a necesitar nuestras herramientas Que son indispensables Tales como La lima ¿Ok? Vamos a necesitar Un bisturí punto de lanza Son fáciles de conseguir Vamos a necesitar Una tijera pequeña Como la de cortar uñitas Como la de cortar uñitas Vamos a necesitar lápiz por supuesto Me dijiste un lápiz 6B En este caso No lo has traído Pero es bueno tenerlo a la mano Yo les aconsejo que trabajen con lápiz 6B Que es el té de buco Específicamente Y vamos a necesitar tijera Para cortar tela Para cortar tela Además de eso pues nos vamos a ayudar De la creatividad De los accesorios para la decoración Y no nos deben faltar los alfileres Yo les aconsejo alfileres sin cabeza ¿Ok? Para ayudarnos a trabajar la pieza Y por supuesto Pues los deseos de aprender Los deseos de poner en práctica Lo que acá es muy fácil Se les está enseñando Y que enseñen sus trabajos también Claro Eso es la idea He insistido muchísimo profe Porque yo sé que ustedes en casa Imitan los trabajos que nosotros hacemos acá ¿Verdad? Y sé que lo hacen de la mejor manera Porque hay personas que nos han hecho llegar allá a la tienda Nos han enseñado sus piezas Inclusive una que hizo la señora Aura Que hizo una vez un mueblecito Que tú enseñando a la tienda A la tienda de los niños Un saludo para ella La señora Aura Que siempre está en sintonía Siempre está ahí pegadita Esperando los programas Es muy fácil Fiel seguidora Señor Entonces de verdad Compartan con nosotros Todos esos trabajos A través de nuestras redes Recuerden Muy fácil De ver Tanto en Instagram Como en Facebook Ajá profe Cuando hablamos de los materiales Aquí cuando tú tienes más telas ¿Verdad? Tú miras primero tu patrón ¿Verdad? Por supuesto Para ver qué colores vas a ubicar Eso hay que tenerlo también claro Para seleccionar Para seleccionar las piezas Que contrasten entre sí Para hacer una bonita combinación Llamativa Y que nos agrade a nosotros Eso Y bueno por supuesto Este patrón Ustedes lo pueden ubicar ¿Verdad? A través de nuestro Instagram Y nuestro Facebook Como es Muy fácil Te ver ¿Ok? Arroba muy fácil Te ver Por allí pueden ubicar Todos nuestros patrones Incluyendo el que vamos a trabajar El día de hoy Manos a la obra Profe Bueno A continuación Yo les voy a presentar Cómo nosotros debemos De una vez seleccionadas Nuestras telas ¿Verdad? Y teniendo a mano Nuestras herramientas En este caso Lo vamos a trabajar Con una base de anime Lo primero que nosotros Vamos a hacer es Transferir nuestro dibujo El dibujo yo les aconsejo Que lo tengan duplicado ¿Por qué? Porque este dibujo Va a desaparecer totalmente ¿Ok? Entonces es bueno Que cuando ustedes Lo fotocopien Lo tengan Dos veces Dos veces ¿Para qué? Para que les quede El trabajo ya elaborado Una vez que ya tenemos Nuestro dibujo Nosotros lo vamos A sujetar Sobre nuestra base de anime Con alfileres Ubicamos los centros Primero Para que la pieza No se nos mueva Y poder trabajar Con calma Los centramos Recuerden que debemos Centrar la pieza Para que nos quede Derechita De acuerdo Una vez que ya hemos Fíjense que ya yo Lo he centrado Lo he Está sujeto Aquí no se me cae la pieza Ya yo puedo Comenzar a trabajar ¿Cómo yo voy a comenzar A trabajar? Yo me voy a ayudar Primero Con mi bisturí Punta de lanza ¿Por dónde yo voy a comenzar? Voy a comenzar Por donde está Mi silueta de dibujo En este caso Fíjense que Fíjense que Esta es mi silueta La que está transferida Yo voy a comenzar A trabajarla ¿De qué forma? Fíjense que comienzo De acortar Acortar Siguiendo La secuencia De De mi patrón Ok Vamos a colocar Un poquito esto Para acá Miren Para que tengamos Más acceso A la cámara Y no podamos perder Absolutamente nada De detalles ¿Verdad? Ok Fíjense que La puedes alzar un poquito Yo voy a Voy a cortar Voy cortando Todo contorno Pieza por pieza Recuerden que Y este recorte Debe ser preciso ¿Verdad? Exactamente Recuerden que Estamos trabajando Con una silueta Con un patrón No debemos Ni cortarle más Ni cortarle menos Porque si lo hacemos Deformamos nuestra pieza Muy preciso Ese corte Pero no es difícil No Esto no es difícil Esto es algo Muy bonito Muy bonito Y fácil de hacer Lo que debemos Tener es mucha paciencia Bueno Fíjense Fíjense por qué Deben de tener Duplicado El dibujo Lo deben tener Duplicado Porque Él va desapareciendo Poco a poco Una vez De que ya tenemos Seleccionada Vamos a buscar Cuál Nos gustaría Que fuese Nuestra alita En este caso Este es el ala De la gallina ¿Ok? Entonces Voy a sacar El ala De mi gallina Lo coloco Sobre mi tela ¿Sí? Por el derecho Por el derecho Coloco sobre mi tela Y Corto Una pequeña silueta Debo dejarle Aproximadamente Un centímetro De distancia De aumento De la pieza ¿Ok? Al patrón Ok profe Quedamos aquí Nos vamos A un pequeño corte Pero enseguida Regresamos Tienes Gracias.